Llegamos a nuestra primera parada y nos encontramos en el centro poblado de Cumbe, provincia de Guaruchirí. Así es. Atrás tenemos la iglesia de Cumbe y este además es el lugar donde se realiza el famoso festival de la Chirimoya de Cumbe, ¿verdad? Que se celebra el último domingo de mayo y acá tenemos una fiesta de la cruz que se celebra el 27 de abril. Excelente. Ahora vamos a pasar nuestra primera aventura. ¿Cuál es? Bueno, vamos a cruzar este puente extremo que es el más largo que está en esta zona. Y miren la longitud que tiene. ¡Wow! 90 metros. 90 metros sobre esta quebrada, este impresionante puente y nos van a poner todos los implementos de seguridad para que esta experiencia, además de adrenalínica interesante, sea totalmente segura. Vamos a prepararnos para ello, entonces. Perfecto. Nos encontramos con José, que es teniente de Cumbe y nos está colocando los implementos de seguridad, nos está comentando un poco, ¿hace cuánto funciona este puente extremo, José? Sí, tenemos de abril, lo tenemos, de marzo, sí, de marzo. Ah, ya, recién desde este año. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido la acogida del público? Sí, nos visitan bastante gente. Ah, ya. Estás a decir, no. Hay muchos gritos al momento de pasar, mucho nervio. Mucho nervio. Y a partir de ahora lo van a visitar más. Por supuesto. ¿Me dices que son 90 metros de longitud? Sí, 50, 60 metros. ¿De altura? Sí. Ajá. Muy bien, Daniel, ¿listo para iniciar nuestro verticinoso recorrido? Definitivamente. ¿Tomaste su pasividad para el mareo? Por supuesto. Ahí estamos. Muy bien, José. Entonces, vamos a asegurarnos, yo voy primero. Bien, estamos iniciando el recorrido. Sí, en verdad hay bastante adrenalina. ¿Cuándo es la caída? Ok, no nos vamos a morir. Exacto. No apto para cardíacos. Ah, guau, son regular. No hemos caminado nada. Daniel, ¿tú ya has hecho este tipo de aventura? Pero igual siempre uno siente respeto, ¿no? Sí, claro. Definitivamente. La altura siempre implica nervios. Se ha disparado, ¿no? El interés por el deporte de aventura. Sí, claro. Y aprovechando, pues, la gran geografía que tenemos, ¿no? Es maravilloso. Excelente. Además, claro, al mismo tiempo que se disfruta la adrenalina, podemos apreciar paisajes impresionantes como el que tenemos aquí en Cumbe. Muy bien. Digamos, al final de nuestro recorrido, sanos y salvos. Y, bueno, vivos, pintos vivos. Y con un exceso de adrenalina. Una experiencia que no se pueden perder. ¿La recomiendas, Daniel? Definitivamente. ¿Vamos de nuevo? ¡Vamos! ¡Eso! Una de las principales actividades económicas aquí en el anexo de Cumbe, distrito de San Mateo de Otao, es la plantación de chirimoyas. Para ello, nos encontramos con Rocío Livia, quien nos va a contar un poco cómo funciona esta actividad. Así es. Bueno, en este caso, los agricultores acá, ¿no? La gente de acá más se dedica, en este caso, al cultivo, ¿no? De las plantaciones de chirimoyas. Y, obviamente, como eso, pues, les traen, ¿no? Los derivados que son el fruto de chirimoyas. De ahí, obviamente, sacan diferentes, en este caso, postres también. Porque, obviamente, de acá obtienen lo que es el helado de chirimoyas, ¿no? Y otros derivados más. Por ejemplo, hay personas que quizás artesanalmente hacen hasta, ¿no? Hasta queques de chirimoyas. Entonces, aprovechan al máximo, ¿no? Este fruto, ¿no? En este caso, aprovechando, porque este realmente es el lugar donde realmente el fruto es esencialmente riquísimo. Y yo creo que ya lo han probado, ¿verdad? Definitivamente, Gerardo. Tú sabes que yo solamente como chirimoyas de cumbe. Más, ni siquiera de San Mateo, de cumbe. Porque aquí es la mejor chirimoyas del Perú. Y, además, según el Festival de la Chirimoyas hace poco, la chirimoyas que ganó tenía cuatro kilos y medio, ¿no? ¡Guau! Son unas chirimoyas exquisitas y enormes. Desmiénteme, por favor. Así es. Eso da como resultado, pues, ¿no? En este caso, la dedicación en sí, ¿no? De todo el pueblo, en este caso, del distrito de San Mateo, que se identifica mucho porque, obviamente, ¿no? Trabaja continuamente con eso, ¿no? Y cuéntanos un poco cómo es el proceso. Entre la plantación, el tiempo que tiene que pasar antes de la cosecha. Ahora, digamos, ¿este es un tiempo en el que ya están cosechando? Claro. Ahorita estamos en el tiempo de la cosecha de chirimoyas. Como ya lo han visto, creo, alrededor, la mayoría, pues, está sacando, ¿no? De sus chacras. Obviamente, esto lo llevan, ¿no? Al mercado para poder distribuirlo. Podemos ver, incluso, algunos ya están cayendo, ¿no? Acá podemos encontrarlos. Es decir, que ya están en plena época de cosecha. Vamos a aprovechar y vamos a llevarnos también unas cuantas. Pero, por ejemplo, podemos abrir esta, que es de las que han caído, ¿ah? Ahí está. Bueno, esta se ha malogrado un poco la base, pero podemos encontrar acá una parte que está... La pulpa, ¿eh? Buenísima. Súper dulce. Así que no se puede desaprovechar. El Club de Exploradores fue fundado con exploradores de mucha experiencia el 8 de enero de 2001. Desde ahí, hemos sido convocados por muchas entidades públicas de gobierno, ONGs y medios de prensa, canales de televisión, por nuestras capacidades. Síguenos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web www.exploradores.org. Acompáñanos y aprende con nosotros. Soy Daniel López Mazotti, el búho mayor, presidente del Club de Exploradores. Y me despido, diciendo como siempre, bien preparados.